Saludos mi gente, les habla Fidel Hombre del Fader y estoy aquí para invitarlos a que no se pierdan este lunes Que lo que es con Fidel, donde seguiremos haciendo televisión por internet y será una noche de damas Eso es así, desde México converso con Anai Urbán, que nos va a estar hablando sobre algo que ella está ofreciendo Un curso muy interesante, también nos iremos a Suiza y vamos a conversar con una joven emprendedora dominicana Ella nos va a explicar cómo es pasar un fin de semana con la esposa de mi amante Esto es muy importante, el lunes vamos a verlo Y también nos llega la terapeuta holística, Eladia Polanco, que nos va a hablar de una técnica muy especial Y las que no se pueden quedar, las tomadoras del miedo, Clarisa y Almadelia Todo eso es este lunes, 9 de la noche, en que lo que con Fidel